El Señor del Amor ¿Sí, Señor? A ver dónde están las primeras animadas, a ver, sí, Señor Las palmitas están venidas ¡Eso! ¡Listo! Con tu vez, así tu son de Siempre lo voy a hacer cumplir Siempre lo voy a hacer ganar En el amor Con tu vez, a ti tu son de No podemos dedicar No podemos dedicar Amarlo Y mi amor es solo para ti Tú eres el sueño de mi corazón Y mi amor es solo para ti Tú eres el sueño de mi corazón Claro que sí ¡Qué rico! Maldito te oliva Maldito te oliva Me suena, me suena, me suena Y mi amor es solo para ti Tú eres el sueño de mi corazón Es el sueño de mi corazón Maldito te oliva No hay nada más que hay que aprender a aprender a aprender a aprender a aprender a aprender, a aprender. A ver ahí, a ver ahí que voy a hablar conmigo. Vamos a ver a las pistas. Cómo nos vamos a dar, llamándonos el baile. Ahora. Vaya. ¿Dónde está esa gente alegre? ¿Como el pelo que se maneja? ¿Dónde estamos el felicita? ¿Dónde estamos los más alegres tanándose? Vamos a bailar, ahorita. Ahora. Vamos a bailar. Hey, hey, hey. ¡Vale aquí! ¡Ya he disfrutado! ¡Cortado, bonito! ¡Niño, si tú eres feliz, no hay nada que no mirar! ¡Dime si tienes amor, como por ti soy tu lado! ¡Dime si tú vas a poder, que no te amas como yo! ¡Dime si tú vas a poder, que no te amas como yo! ¡Dime si tú vas a poder, que no te amas como yo! ¡Dime si tú vas a poder, que no te amas como yo! ¡Feliz video, abuelas, que no te amas como tú! ¡Dime si tú vas a poder, que no te amas como yo! ¡Dime si tú vas a poder, que no te amas como yo! Que se nos va a pasar una vez más ¡Señor! Yo le estaba en esta manera Y yo le estaba en esta manera Y yo le estaba en esta manera Y yo le estaba en esta manera ¡A la vida! ¡Sí, sí, sí! ¡A la vida! ¡A suerte, a suerte! ¡A suerte! ¡A suerte, a suerte! ¡Suscríbete al canal! ¡A suerte, a suerte! ¡Gracias! 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 ¡Oh, di wortos! ¡Gracias! ¡Gracias!